Paulo Londra El cantante creció muy apegado a su abuela. Se privilegió con una buena relación familiar entre su hermana y sus padres, quienes lo motivaron a seguir sus sueños. A los 15 años, ya era un fuerte contendiente en las batallas de rap callejeras. En ellas, no solo adquirió habilidad para la rima, sino también la experiencia para participar en eventos formales del género. Aunque actualmente el rapero estudia derecho, está decididamente enfocado a impulsar su carrera musical. El rapero se inició en la música cuando apenas tenía 15 años de edad en competencias de freestyle. Su primera batalla de rap fue en la Plaza de la Intendencia, la sinestructura donde comenzó a vivir y abrirse paso en las grandes ligas del rap latino. En el año 2017 participó en una batalla contra el reconocido artista Duki en YouTube. Gracias a su destacada participación, logró ganarse no solo el respeto de otros artistas, sino también el reconocimiento y una amplia popularidad entre los fieles del género. Uno de los hechos que catapultaron su carrera artística fue su impresionante participación en el mayor evento urbano en español de freestyle, denominado el Quinto Escalón, donde resultó victorioso sin imaginar que del evento le precedería el éxito y la fama. No solo en el panorama nacional argentino, sino también a un nivel internacional. Conquistó las batallas y ahora tiene una nueva misión, construir un legado en la industria musical. Hasta ahora, va en buen camino. Pablo Alondra debuta formalmente en el medio artístico en el año 2017, con su primer sencillo promocional, titulado Relax, el cual consiguió más de 20 millones de reproducciones en YouTube, además de un crecimiento orgánico de millones de seguidores en sus redes sociales. La trama de la canción está inspirada en ser un agradecimiento a Dios por parte del cantante, plasmando en ella estar agradecido con su presente y su realidad. Durante este mismo año cosechó grandes éxitos, gracias al lanzamiento de tres temas que lo posicionaron como el príncipe del trap. Entre ellos se encuentran Ni de aquí ni de allá, En busca de verdes y Condenado para el millón. Este último se produjo en colaboración con Novi on the drums, un productor de trap en ascenso. Temas que a poco tiempo de ser publicados en su cuenta oficial de YouTube se convirtieron en trending, obteniendo un lugar privilegiado en el top del ten latino. Posteriormente, en el año 2018, el artista representa a la consideración de sus fans su nueva propuesta musical llamada Nena Maldición. Un tema que a base de trap, pero con toques románticos, ha tenido una gran aceptación entre los seguidores del joven argentino. La canción fue publicada en el canal oficial de YouTube de Pablo Londra, donde logró más de 2 millones y medio de reproducciones en menos de 24 horas y se metió en las 20 tendencias más importantes de Latinoamérica. En marzo de ese mismo año, el rapero se une inconfundiblemente con el sonido de Piso 21 para la representación de un tema cuyo eje central es el amor. Te amo. Es el nombre de una historia sencilla y dulce que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Su video oficial fue grabado en la ciudad de Medellín, Colombia, bajo la producción de los reconocidos 36 grados. El clip contó con la dirección de Paloma Valencia. A tan solo unos minutos de su publicación del video, alcanzó más de un millón de visualizaciones que lo han procesionado en el puesto 9 en Tendencias. Seguidamente, para mayo del 2018, exterioriza Dímelo, resultando un furor en YouTube. En menos de 24 horas, el clip acumuló más de 3 millones y medio de visitas y se convirtió en el video más trendy de la plataforma digital, convirtiéndose en el artista argentino más escuchado del género en Spotify. Ante semejante éxito, al rapero se le presentó la oportunidad de cantar por primera vez en el triato Grand Rex el próximo 28 de septiembre. A su vez, el tema alcanzó los 7 millones de reproducciones en Spotify, superando a Abel Pintos, que tiene un millón. Paulo dice, Puedo estar en el mejor estudio de Miami, pero si no me siento cómodo, no voy a hacer un hit. Dice él, Cordobes Paulo Londra, que a sus 19 años ya sabe perfectamente lo que habla. En los últimos meses trabajó con un productor de Backbunny. Recibió elogios de G Balvin en Instagram y dos de sus tracks rompieron la barrera de los 20 millones de reproducciones en YouTube, mientras él trepaba lo más alto del ranking de artistas argentinos de Spotify, por encima de Abel Pintos y Tim Stonehenge. Un sello multinacional le ofreció un cheque de 6 cifras para que firmara con ellos, pero les dijo, No, gracias a Dios todavía vivo con mis viejos, dice por teléfono desde Córdoba. Mi familia me ama, mientras no les rompa las bolas, me voy a quedar acá. Paradójicamente, el éxito es el que Paulo se ve envuelto en tipo de situaciones estereotípicas del trap que trata de evitar. Una fila de chicas lo espera a la salida del hotel antes y después de sus shows en boliches en el interior del país, y ejecutivos de sellos discográficos lo sondean para ofrecerle plata y contratos. Pero si piensas que hacer música es disfrutar de lo que te da la fama, me parece que perdiste. Dice, para mí esto es algo serio, no es un juego. Y bien, ¿qué te pareció la historia de Paulo Londra? Déjamelo saber en la caja de los comentarios, aparte de sugerencias para próximos videos. Mi nombre es Jorge Romero, adiós. ¡Gracias!